Y bueno niños, queremos dedicarte una melodía especialmente para mi gran amigo sonoramiquero Ay, eso la cambió, sonido guerrero Y bueno, pues hoy le queremos dedicar al hijo de sonorámico Cuántos hijos tiene por ahí regalos Hoy aquí, también en Hidalgo Primero salió Sobre las Olas Que recordarán que eso lo sacó Bueno, era un tema de salsa Y hoy lo sacaron en tema peruano Pero hoy yo te quiero presentar de la misma grupo Especialmente se llama El Tema del Teléfono Porque a quién le ha pasado que se ha enamorado aquí en el baile Te gusta una chica, le pides el teléfono Y luego no es, porque quizás sea casada, ¿verdad? Vamos a ver el tema de un tema peruano Que se llama El Teléfono ¡Escúchalo! Vamos a iniciar con las guitarras ¡Peruanas, peruanas! ¡Andale para el chirri! ¡El staff técnico de Sonido Caboí! ¡Ahora! Primero fue Sobre las Olas ¡Ahora es el teléfono! ¡Y para el teléfono! ¡Veintidós! Así le habla mi socia A la Changa Junior ¡Vanta línea! ¡Calmón! ¡Viene ese arreglulú! ¡Ahí están solo para la organización! ¡Strox! ¡Para el ketón! ¡El marco! ¡Y toda la banda! ¡San Pedro al Puyaca! ¡Ese es Strox! ¡Voy con la Batichica! ¡Escucha la letra! ¡Por si le pide su teléfono! ¡Ahora pídale su Face! ¡Ahora que estoy llamando no puedo más! ¡Como dice mi socia! ¡Por si le pido su teléfono! ¡No se vayan a cenar la Batichica! ¡Andale socia! ¡Como dice! ¡Vamos a venir! ¡Quiero tu voz! ¡Vamos a venir chicos! ¡Vengan las guitarras! Peruanas, peruanas Toda la gente de Tula Hidalgo Sabroso Llegaron los alejados Todos los angelitos El famosísimo Cejitas Así como Cepillín Ahora Llegó el famoso El famosísimo Che El hijo del pueblo Y quiere su patichicazo Toda la cola del cielito Organización de Misionarios 13 Porque quiero oír tu voz Dice no queremos pastel de gelatina Hoy tenemos nuestro saludo Hoy tienen perruces en tu cabina Toda la organización cabrona El casco del tejón El gerundio El Jimmy de la colonia Bindo Toda la gente de Tula Hidalgo Para Andrés Cruz Cruz, Cruz, Cruz Que se vaya el diablo Y venga Jesús Hoy que está estrenando Novia Pídale el teléfono Que sale efectivo Sabroso Ahora Hoy con la matichica La música de Barrios Pero por qué no venimos A romper piñetas Venimos a mandar saludos A toda mi banda El Chocho y Javier El famosísimo Gazo Y al Miki y al Choche Esa es La gente del barrio Y al Giovanni Todos los bonitos de la peña Toda la gente de la colonia El Xavi La gente de la colonia El 61 Hoy y siempre con la matichica Si no serás que estoy llamando No puedo más Así le canta la changa Junior A la chica de Terno Sexo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De parte de Mayra Que te amo un chingo Para el Chiri Ándele Mayra Ahora Chula las guitarras Checa las guitarras Peruanas, peruanas De la alegría de vivir al Ciseo Hoy es sentir la magia del nuestro día ¿Por qué? Vivir de un mundo de ilusiones Y humillaciones Mucho menos de críticas Porque estamos en tu cabina Todos los niños maravillas El Donny y el Gergas El pinche Alexis El niño RFK Hoy y siempre con la matichica Te conocí tan solo Tengo tu teléfono Mi corazón me pide alito Llámalo ya Dime por qué Siempre que llamo suena Tu teléfono Para el barrio Guadalupe No estoy llamando Ese es Pomilce Yo dije que ya estrené celular ¿Con quién me estás hablando? Para mis escarros strokes Toda la gente lo expullecas Ese ketón Vamosísimo Marco El chaquetín Como la vaina y lo gozan Y toda la banda Que nos acompaña esta noche Música, música, música Ándale Mayra Que te aman un chingo Ándale para el Chiri Chiri Ya viene el sonido Guerrero Ándale para conocer el número uno El Bonincer Todo el barrio Guadalupeano Para Jesús y Miki El Chayra El Chayra El Chayra Y la pequeña Carlita Abraham Piki Yemi El Peluche El niño Siboney Me digo El Bonincer Zula Hoy estoy siempre con la bati chica Música, música, música Lismo y sabor Música, música, música Como me gustan las guitarras Música, música, música André a costar para el Mochilita Allá para mi hijado Para toda la plebe El Omar, el Cecillo Geófilo Este vamos a ir en Motabasco Martini del Nano El Botarga El Gato El Saban de Gretka El Choco Toda la gente del Caca El Pie Toda la gente del Parque Industrial Toda la gente del Hidalgo Este Pedro El Parque Nivel Le mandamos un cordial saludo Gracias Del Cino que hay una espada Reparte una rosa en dos Déjame decirte Dianita Que es la más hermosa Reparte el TAS Organizador de escenarios 13 Tema peruano Oye para el Chica Ponme el comienzo de los Núñez Para recordar a mi tata Un rap Para el Pai A la Zapachuquita Con la Bella y Rosa Música de Tepito Que es el Chica Junior Música, Música, Música ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no contestas? Contesta papá Contesta guerrero No te ocultas el gato Cercero Cercero que hay un enano Sin patas y sin manos Somos Ángel y el Burri Y el Chino y el Chico El Chapa y Richard Ángel Hoy siempre apoyando A las almas vagabundas Torrada con el 61 Hoy con quién Hoy con la Batichica Música, Música de Barrios Aló Aló Ya viene su listo guerrero Aló Aló Destra Aló ¿Por qué no contestas? Aló Atres Abre su calendario Aló Con mi socia ya encuerada Por favor Estra Ángel para el Chile Se va Patichica Estéreo Estéreo Oí la música de Barrios Música, música, música Oí la batimanía para ti Bueno pues hoy queremos saludar para el Zanabria Que hoy nos acompaña para el Chita, el Camanei Oí siempre con la Batichica Estéreo Hoy en este famosísimo lugar Bueno pues del Chiles Chiles me agarras, pero yo no tengo Quiero saludar a la famosísima Maru Que le manda un beso ¿A quién le gusta el Chile, verdad comadre? Cuaresmeño verde, bueno Bueno vamos a mandar el último saludo Una rosa en el Tepeyac para la Virgencita Que hoy nos acompaña Hoy que nos cuida Para el más allá, para su manto divino Nos protege la organización Rebeldes La banda de los días de la 9 La banda del Callejón Hoy siempre con sonido Macumba para la Maru Queremos decirles que hoy estamos de manteles largos Con sonido Guerrero Y festejando por supuesto la posada En este mes de diciembre Ya están contentos aquí el Guerrero Porque ya venían las chicas de Tercer Sexo aquí A darles su felicitación Su abrazo, su besito de felicidades A ver, dale su... Si no se vale, ¿no? Que le den su abrazo, su beso Ahora sí que mereces mi chico ¿Sí o no? Eso es todo Nada más No quiero un abrazo a la chinga Yo ya les di un video Dicen, no, yo quiero una así igual Así que damas y caballeros Los dejamos en buenas manos De mi gran amigo el festejado Sonido Guerrero Que queda con ustedes Aquí están